Y ahora vamos a tomar con nuestra mano derecha el pie izquierdo y a inhalar arqueando la espalda sosteniéndonos en balance. Eso es. Si todavía no tienes la flexibilidad para tomar tu pie, puedes hacer lo que está haciendo Héctor, subir tu pierna doblada y estirar tu brazo hacia atrás. Exhalamos, bajamos y vamos hacia el otro lado. Soltamos y una vez más nos relajamos en la posición del niño. Toma un par de minutos aquí en la posición del niño, inhala, exhala. El yoga no tiene por qué cansarte, la respiración es siempre la medida de donde debes estar. Si sientes que empiezas a perder el aire, descansa, ven a la posición del niño y luego vuelve a incorporarte. No se trata de sufrir, se trata de disfrutar. Vamos una vez más a la posición del niño y vamos a seguir haciendo posturas de balance. Vamos a inhalar, extendemos la pierna izquierda primero, exhalamos, doblamos los brazos, bajamos, inhalamos, subimos, exhalamos y cambiamos de pierna. Eso es, estiramos la otra pierna, inhalamos, exhalamos y bajamos, inhalamos y subimos, exhalamos y bajamos. Vamos a hacerla una vez más. Vamos una vez más con la pierna derecha. Eso es, inhalamos, exhalamos y bajamos, inhalamos y subimos. Vamos del otro lado. Eso es. Trata de modificar la postura en caso de que no tengas la fuerza para sostener con tus tríceps tu cuerpo abajo. Baja un momentito, Jimena, para que les mostremos. Eso es. Ahí estás haciendo una gran fuerza con tus tríceps. Si no llegas ahí, puedes modificar y hacer lo que está haciendo Héctor, poniendo los antebrazos en el suelo. Eso es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!